Según el INEGI, de los nacimientos registrados y ocurridos en 2020, un 36% de los mismos fueron atendidos por parteras. Sí, pues justamente la partera es muy importante en cada comunidad porque las mujeres, en primer lugar, porque confían en nosotras, porque hablamos las mismas lenguas y porque siempre estamos ahí en la comunidad las 24 horas. Y que también lo que es la partería es parte de la medicina tradicional que siempre ha existido desde la que existió la humanidad. Entonces, pues por eso tienen ese respeto y también como están en la primera línea de atención, entonces por eso las mujeres siempre van a estar acudiendo y seguirán acudiendo con las parteras tradicionales. Aseguran que durante 2021, el movimiento de parteras de Chiapas, NICHICSIM, documentó la atención de 2.274 partos por parte de 237 parteras integrantes del movimiento. Denunciaron que en algunas zonas del estado se ha restringido su ejercicio, prohibiéndoles atender partos de forma directa, a pesar de la precariedad en el sistema de salud que se vive en Chiapas. Como bien sabemos, Chiapas es muy grande, pues tenemos muy poquitos hospitales, muy poquitos centros de salud, aunque lo haya, hay mucha escasez también. A veces ni siquiera llegan en las unidades médicas. Por ejemplo, hay una comunidad que conocemos desde años, que ya llevan cinco años sin llegar los médicos de la unidad médica. Entonces, pues quien tiene que recargar todo ese trabajo, pues son las parteras, ¿no? Pero muchas veces eso es lo que no se reconoce. Pues no da un coraje, porque realmente no es algo que se está haciendo algo malo, sino que sentimos que somos parte de la salud de la mujer y del bebé. Y también a la sociedad, porque somos una persona más de la sociedad que apoyamos en cuanto a la salud de la mujer. De enero a marzo de 2022, se han reportado 448 partos atendidos por 96 parteras chiapanecas. De todo lo que hemos recogido hasta ahorita, de las atenciones que han dado las parteras, es muy poquito la que se llegan a complicar. De estos 400 y tanto que han atendido las parteras, a lo mucho como 11 o 10, por ejemplo, pero lo han sabido detectar y lo han podido referir y nadie se ha muerto. Asistir al embarazo de miles de mujeres y brindarles una atención con la empatía que merecen es una de las satisfacciones para las parteras de Chiapas. Yo creo que es un sentimiento que no se puede explicar. Al menos lo que yo he visto es que, pues es como una luz, ¿no? Que estás recibiendo al mismo tiempo que el bebé te ha dado la oportunidad de elegir tus manos, porque también eso pienso, que a lo mejor eligen su partera, ¿no? Y entonces si eligen tus manos, eso significa que, pues, es que está para eso, disponible para eso, a la hora que se necesita, porque los bebés no tienen un horario para nacer. Pues, yo me siento tan satisfecha, el simple hecho de haber logrado un parto y nacer bien el bebé, eso es lo que me da una gran satisfacción en mi vida. Doña Sebastiana cuenta que fue una de las primeras en su familia que nació gracias a la ayuda de una partera, en una época en la que las mujeres parían en sus casas solas o en compañía de su pareja. Sí, sí, nací con una partera según, bueno, en mis años que nací y resulta ser que muchas familias nacían solas con la familia, los niños, pero somos, fuimos ocho y de esos ocho dice que tardé mucho en nacer y por esa razón mi mamá buscó una partera y la partera que me atendió, ella hace su tradición. Lo que sé es que cuando ella empieza a atender, ella dice, ¿sabes qué? Pásenme un chile porque le tengo que, porque le ponen como chile, pero como un secreto para que coma bien el futuro bebé, ¿no? Cuenta que por azares de la vida, desde hace más de 20 años se dedica a la partería. Nunca pensé también que iba a terminar siendo partera, porque realmente en mi juventud no tenía esta ocasión en el camino. Una niña que tiene ahora como 23 años me eligió, tal vez, digo yo, y a partir de eso, pues ahora hemos ayudado a llegar los bebés, muchos bebés. Por lo que envía un mensaje muy especial a las mujeres que todavía desconocen los beneficios de parir con la ayuda de las parteras tradicionales. Que una partera tiene las manos, tiene la vista y tiene el corazón para hacerlo. Yo creo que esas tres cosas es lo que va a ayudar a que realmente es observar, es sentir y es tocar. Para mí eso sería como que cuando una mujer quiere parir con partera, debe haber esas tres cosas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.